Ay corazón, de tu vientre pediré Varios hijos, buena fe Y haga Dios su voluntad Corazón, ya pinté mi primavera Ponle tú el color que quieras Y dibujale tu paz Ay, porque si tú no estás aquí ¿Y de qué me sirve vivir? Porque no aguanto un día más Sin escucharte despertar Porque eres viento, tierra, fuego y calma Porque eres calma, viento, tierra y fuego Porque llenaste completa mi vida Dios te ha creado justo a mi medida Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo Y en el minuto preciso te encuentro Tú me volviste en los días perfectos Eres mi sangre, mi sol, mi alimento Amo tus dones, tu paz y tus besos Amo tus virtudes y tus defectos Te amo despierta, te amo dormida Cada minuto y toda mi vida Te amo desnuda Y te amo vestida Porque llenaste completa mi vida Dios te ha creado justo a mi medida Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo Y en el minuto preciso te encuentro Ay, amor Mi amor Amo tu Ay, amame El día que te vi, te amé Y por siempre te amaré Cada vez que salga el sol Mírame Que tus ojos me iluminan Y tus labios hacen vida Dentro de mi corazón Que lo que más quiero de Dios Es despertarme con tu voz Para sentir que soy feliz Eternamente junto a ti Y que mis hijos nazcan de tu vientre Y poder ir al mar contigo siempre Porque llenaste y completa mi vida Dios te ha creado justo a mi medida Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo Y en el minuto preciso te encuentro Tú me volviste los días perfectos Eres mi sangre, mi sol, mi alimento Amo tus dones, tu paz y tus besos Amo tus virtudes y tus defectos Te amo despierta Te amo dormida Y cada segundo y toda mi vida Te amo desnuda Yo te amo vestida Porque llenaste y completa mi vida Dios te ha creado justo a mi medida Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo Y en el minuto preciso te encuentro Tú me volviste los días perfectos Eres mi sangre, mi sol, mi alimento Amo tus dones, tu paz y tus besos Amo tus virtudes y tus defectos 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 Gracias.